Muy bien, bueno, estamos en la municipalidad porque acaba de terminar una reunión entre los centros de jubilados, PAMI, las instituciones que representan y que agrupan a los adultos mayores de la localidad y representantes del programa de Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario. Están Elida Penecino, su directora, y Javier Estrapa y Matías Murias, que son colaboradores de este proyecto que desembarca en nuestra ciudad en los últimos meses del año. ¿Con qué propuesta? Bueno, cuéntenos a qué conclusiones arribaron en esta reunión. Bueno, la reunión era justamente para dar a conocer y explicar un poco de qué se trataba el programa. Nosotros le contábamos a las personas que asistieron que en la universidad también apareció cuando se inició este programa en los dos últimos meses del año o los tres últimos meses del año y que en realidad la gente lo estaba esperando, de tal manera que la respuesta fue automática. Eso es lo que no sabemos qué va a pasar aquí en la ciudad de Totora. Hay buena expectativa en principio por lo que se percibe. Está bien. Nosotros traemos, sí, como oferta, cursos que hayan tenido mucho éxito. La verdad, hemos logrado elegir, porque allá tenemos una oferta que casi, podríamos decir, entre 70 y 80 cursos, lo cual hace que algunos tengan mucho más gente que otros, algunos tengan inclusive doble horario. La propuesta es acercar en este tiempo que la gente conozca realmente de qué se trata y el objetivo. El objetivo nuestro es, por supuesto, una contribución a la calidad de vida del adulto mayor. Eso esperamos que redunde en toda la comunidad. Y entonces, concretamente, estos cursos se ofrecerían cada 15 días y tendrían una cantidad de 8 o 10 clases donde vamos a introducir en las temáticas para ver realmente si la gente es lo que está necesitando, queriendo o lo que de esto la gente puede generar como demanda. Un pantallazo para el año que viene, sí, bueno, ya instalarse con todo. Claro, sí, sí. La gente de PAMI explicaba que, bueno, hay una fuerte necesidad de hacer hincapié con el conocimiento de las nuevas tecnologías, de saber sacar un turno por internet, de perderle el miedo a la máquina, prenderla y usarla, digamos, que esto que los más jóvenes, los chiquititos, hacen con tanta facilidad. Bueno, tratar. Nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer algo de esto a través de cursos que, a lo mejor, tienen unos nombres un poquito más complicados, pero que se llaman Comunicación, Tecnología y Cultura. Un mundo de posibilidades para comunicarse. Justamente porque son docentes que ya han trabajado también en lo que para nuestra universidad se llama UPAMI, que han acercado justamente la tecnología a los mayores. Después también hay otro que tiene que ver con esta temática y que se llama LING Intergeneracional. O sea, ustedes saben lo que significa la palabra LING y esto de unir las generaciones, que también nos preocupa mucho a la universidad a través de este programa, ¿no es cierto? Estamos intentando. Después tenemos Alimentación Saludable, que en realidad aquí tiene una amplia posibilidad de mejorar a lo mejor los talleres que está haciendo el PAMI, mejorar, superarlo o igualarlo o subcomplementarlos, digamos. Por el otro lado, Arte y Moda. Algo que como las primeras que nos acercamos a estas cosas somos las mujeres, somos las más curiosas, a nosotros nos pasó, en un primer momento teníamos casi el 95% fueron alumnas mujeres. Ahora ya, después de tres años, ya tenemos una aparición de un porcentaje interesante. Los señores ya han traído otra cosa al programa, que es lo importante, ¿no? Esto cuando la gente se puede juntar para hacer cosas lindas. Y bueno, esto del Arte y la Moda, realmente están todos estos programas que nosotros traemos, tienen docentes que son de las distintas cátedras de las facultades de la Universidad Nacional de Rosario. El Arte y la Moda está representado por profesoras de la Escuela de Arte, de la Facultad de Humanidades. Ciclo de cine, porque bueno, vamos a traer cine italiano, cine canadiense, lo que les guste, después iremos viendo. Para arrancar, sí les vamos a ofrecer películas italianas, que para la generación de la gente de los 60 para arriba han sido inolvidables y que hoy se pueden pensar con esta gente más joven, los docentes o algún participante más joven e incorporarle otra perspectiva a esta cuestión. Sí, también por otro lado va a aparecer lo que está relacionado con la historia entrecruzada con el cine. Claro. Cómo la cinematografía refleja la historia, por ejemplo, las primeras de Ramos Mundial, la segunda de Ramos Mundial, cómo eso lo vio en el cine y después fue transmitido en un texto. Bien, la posibilidad de contextualizar y analizar estos aspectos a través del cine. Bueno, entonces en resumen, todos estos cursos se van a implementar en estos dos meses que, bueno, quedan. Octubre, no viene a dos meses de actividad, porque después ya sobre fin de diciembre se complica. Así que todos van a tener la posibilidad de inscribirse en los cursos. ¿A partir de qué da, Javier? a partir de los 50 años a sin límite, por supuesto por ejemplo, tenemos cursos que ahora están muy de moda, viste, la neurociencia por ejemplo, estamos ofreciendo un curso en relación a la neurociencia bien, si alguien con un poquito menos de esa edad porque eso fue una de las preguntas que se hicieron tenemos un límite, pero también podemos llegar a acceder si hay lugar físico ah, bien el lugar físico tranquilamente puede acceder claro, vos pensás que es la universidad pública gratuita, libre y para colmo nosotros si en este programa no tenemos condiciones académicas, inclusive hemos tenido alumnos en Rosario que no habían cursado la escuela por alguna causa aunque no es frecuente los argentinos hemos tenido la suerte de poder ir casi todos a la escuela pero bueno, algunas personas que por salud, por circunstancias familiares, no tengan certificación escolar de ningún tipo, también las recibimos nosotros no le preguntamos si lo preguntamos es nada más que a los efectos estadísticos y para llevar una cuenta y para conocer esto de que bueno, hemos tenido alumnos sin formación escolar por ejemplo, pero que hacen cursos de filosofía bien o que asisten a las conferencias de ética que nosotros tenemos digo, en cuanto a las posibilidades esto tiene que ver justamente con dos horas no hay obligaciones de asistencia nosotros no controlamos las asistencias nada más que a los efectos estadísticos también, porque si algún curso se pobló mucho y hubo gente que se quedó afuera bueno, en la medida que alguien abandona rápidamente nosotros le damos lugar a aquel que estaba en la lista de espera digamos pero después no va a haber limitaciones ni siquiera en cuanto a la edad porque si hay alguien más joven que porque está trabajando en una institución educativa o en una organización o lo que fuere y le interesa la temática y tiene la posibilidad de acceder a través de estos cursos creo que hay que hacerle el lugar y estamos dispuestos a recibir a todos en principio no estamos limitando en absoluto pero si sabemos que esto es para nuestros adultos mayores esa es la prioridad ese es el objetivo ese es el objetivo Matías, ¿cómo tienen que hacer las interesadas para anotarse bueno, va a haber dos opciones una en la cual puede ser vía online o si no acercándose acá a la oficina de empleo y ahí bueno, va a poder incluso recibir los materiales ver los programas ver un poco en detenimiento porque a veces los títulos son muy atractivos pero pueden dar al engaño pero por eso va a estar toda a disposición de los alumnos y las alumnas para que puedan venir y chequear a ver de qué se trata cada uno de los cursos Javier, ¿está definido el lugar físico, el espacio? todavía no pero también vamos a realizar la inscripción y después la municipalidad va a definir los lugares físicos va a disponer de un lugar bien, que en principio podría ser el anexo el lugar que se conoce como la esquina que se conoce así así que bueno en principio va a ser ese lugar bueno, muchas gracias por esta visita y bueno, que sea un éxito el comienzo del programa está bien, muchísimas gracias nosotros estamos muy contentos de estar especialmente yo que soy de este lugar y volver así que realmente una invitación personal digamos a mucha gente que es de mi generación y que está en condiciones seguramente y que va a poder disfrutar de esta posibilidad que hoy la universidad pública nos ofrece y a veces hacer un esfuerzo porque aunque uno no tenga muy claro si lo que quiere en este momento es ponerse a estudiar o ponerse a escuchar alguna clase creo que esto trae lo que si todos podemos hacer un recuerdo o traer a nuestra memoria lo que significó el pasaje por las escuelas la posibilidad de volver a encontrarse con gente de poder discutir algunos temas ¿no es cierto? y poder generar inclusive para la propia localidad para la propia familia la posibilidad de ayudarlos en algunas problemáticas que seguramente con otros tiempos y con otra dedicación hoy nos van a permitir descubrir a lo mejor hasta actitudes que nos habíamos olvidado que las teníamos o que nunca supimos que las teníamos es una función social esa es la invitación en principio a acercarse a este lugar además la posibilidad esta de intercambiar de conectarse con otra gente para paliar uno de los de los flagelos que tienen los del grupo de adultos mayores que es la soledad ¿no? poder contactarse con otra gente sí, sí, sí creo que la soledad no es solo de los adultos mayores no, no es de toda nuestra sociedad por eso estos espacios que generan encuentro que generan la posibilidad a la vez de conectarse sí después porque puede surgir ideas cuestiones como se cuando estuvo el señor rector propuso la idea de contarles a los más chicos a los más jóvenes cómo fuimos a la escuela nosotros cómo festejábamos nuestros cumpleaños cómo las chicas cuando cumplían 15 se presentaban en algún lugar que acá todavía existen totoras y demás todo eso para que se pueda leerle a los más chiquitos se les pueda contar o quién sabe si hasta no se puede hacer una película filmar que allá también lo hacemos así que es la propuesta acá no tiene límites todo está esperando a que la gente se acerque y genere ideas si aquí no chico Gracias por ver el video.